hola amigos bienvenidos a este humilde canal hoy estamos en un múltiple estreno ya que es mi primer vídeo es mi primer unboxing nunca antes se había pedido nada de plata a ningún sitio y me estreno con cmc mis primeras cuatro onzas de plata y bueno os podéis imaginar lo ilusionado que estoy ya que no sólo es el inicio de mi viaje por este mundo sino que voy a compartirlo con vosotros pues si este es el sobre que me ha mandado german vega de cmc metales tienda con la cual he tenido muy buena comunicación no han parado de escribirme al hotmail todo todos los días para decirme cómo iba el estado de mi pedido desde que lo pagué hasta que lo he recibido ha sido la verdad que un trato muy bueno es bastante curioso que no acepten pago con tarjeta de acuerdo eso es lo que me ha extrañado de la tienda lo único método de pago que ofrecen son paypal transferencia bancaria y creo que también aceptaban criptomonedas yo elegí la de transferencia bancaria y por eso parece que ha tardado un poquito más pero vamos apenas ha sido un día más lo que ha tardado en llegar la transferencia es increíble que justo antes de mandármelo ya me mandaron una foto de lo que contenía el paquete incluso y bueno vamos allá un sobre supongo que en este sobre vendrá la factura voy a mirarlo si exactamente el envío ha costado 10 euros y eso ha tardado pedí un miércoles miércoles ingresé un jueves no mentira ingresé el miércoles ingresé la 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 transferencia miércoles el jueves ya me avisaron de que había llegado el viernes me lo enviaron y hoy lunes por fin lo tengo en casa me he tirado todo el fin de semana esperando al lunes me he tirado toda la mañana esperando al cartero pero bueno no ha venido muy tarde a las 11 o así ha venido y vamos a abrir por fin ya veis como viene viene muy bien liado yo me esperaba que iba a venir en caja no sé por qué pero bueno ha venido en un sobre acolchado y dentro de ese sobre más acolchado más espero que salga bien luego me ponéis en los comentarios y si os ha gustado si no tener en cuenta que es la primera vez que algo algo así tener en cuenta que estoy súper emocionado súper contento y si por aquí van a salir oh madre mía ahí se ve ya una maravillosa qué preciosa qué preciosa la estáis viendo ya quería que las viese ir después pero pero claro así es un unboxing lo tenemos que ver todos a la vez si no 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 mola y aquí está bueno madre mía madre mía no esperaba que me gustasen tanto no había cogido nunca una onza de plata es la primera vez y y me ha sorprendido muy gratamente no me lo puedo creer bueno perdonad porque me han llamado al móvil y claro estoy grabando con el móvil son cosas de la inexperiencia que es mi primer vídeo jolín luego me me decir lo que queráis por por los comentarios pero disfrutar de esto como lo estoy haciendo yo por favor este es un Krugerrand pero no me no me lo pensaba no me pensaba yo que fuesen tan chulos tan chulas las bolsitas esta viene como si 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 esta es la Mapper Leaf joder es que cuando vi la oportunidad de que podía comprar cuatro distintas dije para comenzar claro cuatro distintas cuatro nuevas las que hubiesen sido una maravilla que hoja me encanta vamos a ver esta esta es el arca de Noé República de Armenia si también es muy bonita pues no sé cuál me gusta más de todas no sé cuál me gusta más de de las cuatro por favor decídmelo en los comentarios cuál os gusta más de las cuatro cuál os gusta más de las cuatro a mí me están gustando todas esta también está muy chula vamos a ver guau guau esta es una pasada eh ah we el guo esta es una pasada no sé cuál es la más bonita de las cuatro las cuatro son muy bonitas bueno creo que esto es todo voy a quedarme un rato delegitándome con ella y y espero que os haya gustado espero que os haya gustado el vídeo intentaré mejorar para los próximos eh tengo tengo un pedido hecho que os va a encantar por lo menos a mí me ha encantado vamos me va a encantar porque soy así porque me encanta el no sé si decirlo bueno una pista porque me encantan los superhéroes así que tengo un pedido hecho que me llegará esta semana también y quiero compartirlo con vosotros lo antes posible en cuanto me llegue pues os lo enseñaré y ya está comentadme todo lo que queráis por favor todo será bienvenido y todo será muy productivo y hasta el próximo vídeo adiós adiós Gracias.